Continuando con los testimonios recopilados por ATN Noticias de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y presentados ante la CIDH, conocimos el trato que se le da a los presos políticos en los centros de reclusión del vecino país. Es el caso de Vasco Da Costa, un activista venezolano miembro del movimiento nacionalista que ha sido detenido en diferentes ocasiones y cuya última aprehensión se dio el 16 de abril de 2018. Actualmente se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde, donde su hermana asegura ha sido sometido a diferentes torturas. Ellos los desnudan y los patean en el vientre y atrás para que tú te hagas y entonces agarran el estiércol, el pupú y te lo ponen por toda la cara y te ponen como una máscara de, pero que te agarra toda la cabeza que es de cuero y con esa máscara te golpean en la pared, en el piso y te cuelgan hasta que te asfixia y cuando eso te dejan caer y te vuelven a hacer lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Asegura que con este nuevo informe se podrá evidenciar la verdad de la situación que viven los venezolanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro y servirá de complemento al informe técnico entregado por Michelle Bachelet a mediados del año anterior. O sea, nosotros a ellos no les importamos porque cuando a ti te quitan el agua, te quitan la luz, te quitan el teléfono, te quitan la fibra óptica, te quitan todo y vives como en la era de tus tatarabuelos. Esa persona no se interesa contigo, ¿entiendes? Cuando te recogen la basura una vez por mes y tienes que vivir en medio de las moscas y las ratas, esa persona no se importa contigo. Ellos lo único que les importa, es decir, que todos vamos a elecciones, que los escogemos a ellos y que cuando nos preguntan digamos que Venezuela es un gran país. Al igual que los jóvenes representantes de estudiantes de Venezuela, ve esto como una excelente oportunidad para que la comunidad internacional conozca en lo que se ha convertido su diario vivir en medio del miedo y la incertidumbre.